¿En qué año y cómo comencé la música? Fue un 27 de mayo de 1997 cuando yo hice mis primeros pininos en la música. Tengo muy presente la fecha porque desde el momento que se me da la oportunidad de trabajar en este bonito ámbito que es la música, tuve muy presente que esto es lo que quería hacer y trabajé por primera vez en una quinceañera. Lo primero que comencé a trabajar fueron las percusiones. El primer grupo que me dio la oportunidad de trabajar fue en Montana Tropical. A mis doce años ya andaba pisando los bares y tocábamos en varios bares que me decían oiga, terminando de cantar se tiene que salir. Y así me pasó por dos o tres años. Cantaba el set y me tenía que salir. Al siguiente set pues regresaba al escenario nada más y órale, afuera terminando. Y así era, era por la edad que tenía, doce años en ese entonces. Mi familia nunca se opuso a que yo cantara o me dedicara a esto. Al contrario, siempre hubo el apoyo de mis papás. El apoyo de mi papá siempre desde muy chiquillo, desde los doce años, desde que comencé. Luego, bueno, pues mi familia, mi esposa, mis hermanos, mis hijos. Son el motor clave para seguir echándole muchas ganas a él. Créeme que me han apoyado yo creo que más de lo que ustedes se puedan imaginar. En los momentos tristes, en los momentos de éxito, en los momentos que mi familia son los primeros que están ahí para darme un abrazo, para darme un consejo. Obviamente no, para seguir echándole muchísimas ganas, que todo esto es para ellos. El artista con el que me identifico, más que identificarme, admiro muchísimo lo que fue el señor Juan Gabriel, el señor Norberto Lozano, de Tolosano, al cual yo admiro sus canciones, su manera de escribir, su manera de interpretar sus canciones. Entonces, el señor dejó un legado muy bonito para toda Ciudad Juárez, para todo el Paso, Texas. Pero el señor Norberto Lozano, ve a Tolosano y al señor Juan Gabriel. ¿Quién lo admira a ese señor, no? Señor Juan Gabriel. ¿Qué he tenido que sacrificar en esta carrera? Las fiestas familiares, ¿no? Las fiestas familiares e incluso cumpleaños de mis hijos. No me toca estar con ellos por el simple hecho de que tengo que salir fuera de la ciudad a trabajar. Alguna anécdota, papá me llevaba a las carmeses a cantar. En una ocasión, me acuerdo que me pagaron con un plato de enchiladas, me acuerdo. ¿Cómo es que nace el estilo sexeño? Bueno, pues el estilo sexeño nace en el año 2004. Cuando grabamos el tema de YouTube, nos lanza al grupo Los Valles, que en ese entonces, bueno, pertenecía al grupo Los Valles, que era mi agrupación. Ese tema fue el que nos abrió muchísimas puertas, ¿no? Y ahí es donde nace el estilo sexeño, que era un saxofón, un bajo y una guitarra. Así se grabó el tema. Este, fue un exitazo el tema, fue un éxito. Cuatro años después, la grava el señor Julio Nago. El grupo Los Valles nos abrió muchísimas puertas en los Estados Unidos. Fuimos a la televisión nacional, internacional. Y gracias a Dios, donde íbamos la gente nos recibía muy bien. Y ahí es donde nace, en el año 2004, nace el estilo sexeño. Bueno, pues en el futuro, seguir trabajando, superándonos día con día. Seguir componiendo, seguir haciendo mejores canciones para todos ustedes. Seguir viajar, viajar por todo Estados Unidos, por México y hasta donde nuestra música nos lleve. ¿Con qué artista me gustaría componer una canción? Fíjate que cuando, antes de que yo comenzara la música, yo ya escuchaba al señor Pancho Barraza, ¿no? Pasaron los años, tuve la fortuna de poder componer con él. Hace poco, compusimos una canción juntos. Gran compositor, gran cantante, pero más que nada, gran amigo. Humilde, humilde estondeñando el señor Pancho Barraza. No creo aburrirme de la música, jamás, jamás. Si tengo 80, 90, 100 años, si es que llego, jamás me aburrería de la música, jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque, para empezar, como compositor, como cantautor, mis canciones son como mis hijos. Imagínate, jamás me aburrería de ellos, jamás. Ya está grabado el disco, sale en marzo del año 2018. Son 10 temas románticos, corridos, canciones para bailar, de todo un poco, ¿no? El disco viene variado, con música saxenia, música de saxofón, acordeón, bajo y guitarra. Les encargo muchísimo mi próximo disco, que sale en marzo, primeramente Dios. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo nuevamente a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, a mis suegros. Les agradezco muchísimo el apoyo, mis cuñados, a mis amigos, a mis conocidos, a toda la gente que siempre está ahí, ¿no? Para apoyarnos, para seguir adelante, porque sin ustedes, bueno, pues en realidad no podemos hacer nada. El apoyo es muy importante. Agradezco enormemente a todos los medios de comunicación, a las radios, a sus programadores. Entonces, son muchísimos, me encantaría mencionarlos a todos, pero muchos de ellos son compañeros, conocidos, a los cuales tengo muchísima confianza y agradecido con las personas que nos apoyan a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Snapchat, a través de donde ustedes se comuniquen conmigo. Lo bonito que se siente, ¿no? Cuando te comparten alguna canción, cuando te ponen un comentario bonito o algo, cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos, de verdad, desde las personas que han estado conmigo desde el momento cero hasta ahorita. Gracias.